Continuamos y estamos con una buena amiga, Bertalicia Villalobos, quien hace no tanto tiempo, formó parte de este equipo de Zona Franca, pero que ahora se desempeña en otras cosas, lo hace con mucha eficiencia, además con mucho éxito como directora de Proempleo León. Bertalicia, gracias por venir a explicarnos un poco de qué se trata todo esto y bienvenida. No, pues un gusto, Arnoldo, ya sabes, esta era mi casa también y encantada también ahora de estar en esta otra faceta de mi vida, dirigiendo una fundación donde el trabajo que hacemos incide directamente en desempleo, en violencia, en salud, en muchísimas cosas que no tienen que ver directamente con dinero. En la Fundación Proempleo León lo que buscamos es generar riqueza social y esto es que el tejido no se destruya. Es una fundación, Bertalicia, ¿cómo opera? ¿Cómo se crea esto? Es un organismo nacional, internacional, local. Ya somos internacionales. La Fundación Proempleo Productivo nace en la Ciudad de México en 1995 a raíz de la crisis económica, empresarios preocupados por el enorme desempleo que hubo formaron una escuela de oficios. Sin embargo, se dan cuenta que la gente sí sabe hacer cosas desde casa, por herencia, por lo que fuera, pero no saben ser empresarios. Entonces se dan cuenta de la necesidad de crear una institución que desarrolle habilidades empresariales. O sea, no enseñarle a la gente, digo, hay plomeros, hay carpinteros, hay periodistas, pero lo que falta es cómo embonar eso con una necesidad. Lo que falta es que ese carpintero que aprendió de su padre y de su abuelo, o lo aprendió en casa, o aquí los piqueros... O que salió de un empleo porque precisamente... Por supuesto, también. Por un cese, por recortes de personal, pero sabe hacer cosas. Sabe hacer cosas. Entonces, nosotros no enseñamos a hacer cosas. Lo que Fundación Proempleo hace es forma empresarios para que tengan un universo completo de todas las habilidades que se requieren de mercado, de finanzas, de ventas, etcétera, fiscales, y no muera el negocio, el oficio que arranca. O sea, la gente puede ser muy buena en lo que hace, pero por un error administrativo, un crédito mal solicitado, se sobrecargan y luego no pueden salir adelante. ¿Es ahí donde inciden ustedes? Es ahí donde estamos. Y es ahí lo que marca el gran éxito de Proempleo. Particularmente Proempleo León tiene una tasa de supervivencia del 84% de los negocios después del segundo año. Y supervivencia es el término que utiliza la Secretaría de Economía. Nosotros le llamamos sustentabilidad, porque son negocios sostenibles, sustentables, que después de dos años siguen siendo, van en creciendo. ¿Cómo se contacta la gente con ustedes? ¿Cómo sabe de ustedes? El 60% de la gente llega por recomendación. Y eso es un orgullo para nosotros. De boca en boca. Así es. El otro 40% son por organismos de gobierno que tienen toda la fe puesta en nosotros y dinero, recursos públicos, para que capacitemos empresarios y emprendedores. A ver, entonces alguien llega. ¿Y qué es lo primero que recibe cuando llega a Proempleo? ¿Cómo pasan las cosas? Primero se hace una entrevista, se detecta su necesidad, se pregunta si tiene o no un negocio. Cuando una persona va a arrancar un negocio, tiene que hacer un plan de inicio, un plan de negocios, que es muy especializado el que tenemos en la fundación. Pero a ustedes le ayudan, pues. No, no, sí. Me refiero a que el primer contacto es una entrevista para detectar si es emprendedor o empresario. De ahí ya se inscribe a Proempleo por una cuota de 600 pesos, que esto significa pasar todo un programa integral de capacitación, que en realidad nos cuesta más de 40 mil pesos, pero que es financiado por empresarios y es financiado por gobierno también. Entonces la persona paga una cuota simbólica e ingresa al programa de capacitación y consultorías. Son tres fases. Primera es capacitación, 80 horas, un taller empresarial, donde ve mercadotecnia, finanzas, ventas y desarrollo humano. Pero así de repente le sueltas toda esa información a la gente, no se asustan. No, porque ya de alguna manera van con conocimiento de causa, no llega ahí un perdido que está buscando una dirección. Es gente que ya sabe que quiere arrancar un negocio y sabe que tiene que entrar a un programa de capacitación. Se le explica de qué se trata, por supuesto. Captar la importancia de todo este tipo de cosas, entenderlas, pues. Sí. Que es la mercadotecnia, que es la contabilidad, que es administrar, etcétera. Que son cosas que la gente a veces hace, pero sin saberlo, ¿no? Así es. O lo tienes por inercia o de alguna manera tienes alguna inclinación natural más hacia los números o hacia merca. La gran mayoría de la gente que está con nosotros son profesionistas. Contrario a lo que podría pensarse, que es gente de escasos recursos o gente solo con primaria, cada vez hay más gente profesionista que bien o está desempleado o bien tiene empleo y quiere arrancar su propio negocio. Entonces, no es difícil de entender estos tipos de conceptos. Hacen link. Y luego, ¿no tienes mucha deserción? ¿La gente se queda tomando estas horas de capacitación? 8% es lo máximo de deserción que tenemos, que es también muy poquito. Y la gran mayoría es porque no puede tomar un programa de 80 horas en un mes. Entonces, tenemos cuatro formatos de horarios. Tenemos por las mañanas, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, por las tardes de 4 de la tarde a 8 de la noche, tipo maestría, viernes de 3 de la tarde a 9 de la noche y sábados por la mañana o fin de semana. Entonces, la gente se inscribe en cualquiera de esos horarios, por eso la deserción es muy baja, porque de alguna manera también se acomoda a ellos. ¿Pasa en esa primera etapa y después qué sigue? Viene algo muy padre. Por ahí decía una egresada nuestra, Leslie, decía, yo pensaba que no podía mejorar el taller empresarial. Yo pensaba que ya era lo máximo. La gente queda muy contenta. Dice, ¿y qué creen? La segunda fase se pone mejor. ¿Por qué? Porque en las consultorías, uno a uno, tienen cita con especialistas que ven el plan de negocios o el plan de mejora en el caso de los empresarios y ahí les dan muchísimas habilidades y herramientas empresariales, digitales. O sea, ¿ahí puede ser gente que ya arrancó su negocio y que recibe una asesoría ya directa sobre la marcha? No tenemos todavía el formato de consultorías individuales a gente que no ha pasado primera fase. Estamos por abrirlo. O sea, si tú vas, tú tienes un negocio y dices, yo no quiero pasar primera fase, quiero ir directo a consultorías, lo vamos a tener en ese formato, cobramos una cuota baratísima por hora de atención y te la damos. En este caso son emprendedores y empresarios que pasaron la primera fase y que acceden a segunda fase después de completar las 80 horas. Y en ese caso ya tienen estas consultorías uno a uno, donde ya ahí se apertura o se mejora la empresa. Y hay una tercera fase que es aún mejor, es la vinculación comercial, financiera y educativa. O sea, un poco networking, hacer redes y esto. Eso exactamente. Eso desde muchos ángulos. No es nada más un encuentro de negocio donde se reparten tarjetas. Eso no lo hacemos porque además de ser un formato trillado y sabemos que no tan eficiente o de alto impacto como nos gusta hacer las cosas, lo que hacemos es que nuestra gente participa en eventos en Poliforum, en todos los eventos que tiene León. Estamos en el 80% prácticamente de todos los que existen en la ciudad. Siempre hay egresados nuestros. Conseguimos buenas tarifas, conseguimos buenos precios. Otra manera de vincular es, hacemos nosotros nuestra propia feria. Esto va a ser el 2 de octubre, por ejemplo, donde estaremos en la calzada de los héroes. Ya espero que me invites más cerca. Y va a haber 150 empresarios de proempleo. Lo practicamos unos días antes, con mucho gusto. Egresados de proempleo. Egresados de proempleo. Es la tercera fase de la teoría. Ya aprendiste cómo ser empresario, ya tienes las herramientas, ya viste cuáles son tus áreas de oportunidad, ya viste qué no sabes hacer, ya viste qué sí sabes hacer, ya aterrizaste tu plan de negocios, ya abriste el negocio o ya mejoraste tu empresa. Vámonos a la práctica. Vamos a vincularte con cámaras, con asociaciones. Hay muchos proyectos industriales que requieren apoyo del CONCITEJ o del CIATEC. Entonces, tenemos una extraordinaria relación. Tenemos todo un ecosistema emprendedor que protege a nuestros egresados. ¿Quiénes son tus asesores? ¿Quiénes son los que les dan a las personas estas consultorías? O, en primer lugar, la formación. Son personas probadas en negocios también. Sí, por supuesto. Todos mis instructores tienen su propio negocio y tienen años de experiencia. Tenemos un sistema de medición muy interesante. Luego, acuérdate del viejo chiste que dice que el que sabe, sabe, y el que no sabe, asesora. No es el caso, ¿verdad? No es el caso porque nuestra gente siempre es evaluada. Entonces, muchos, tengo también estudiantes que están saliendo de carreras que son medidos y son probados en proyectos pequeños poco a poco y van aprendiendo muchísimo de negocios. Un consultor de ProEmpleo ve negocios de comercio, de servicios, de industria y de todos ellos la enorme gama que se desprende. Vemos proyectos agropecuarios, vemos proyectos de todo tipo. Lo único que ProEmpleo no atiende son proyectos de industria de alta tecnología. Pero toda la industria básica puede llegar a ProEmpleo y nos califican siempre muy, muy bien. Dijiste hace rato, Berta Alicia, que reciben fondos públicos. ¿Cómo funciona esto? ProEmpleo mete un proyecto a gobierno y le dice oye, yo quiero capacitar 600 emprendedores y empresarios al año. Necesito recursos, ¿con cuánto me puedes apoyar? Estos son los entregables que yo te hago. Y de esa manera, ProEmpleo, entonces, solicita recursos públicos. Igual a empresarios, metemos iniciativas con empresarios particulares y se nos van dando recursos. Ellos te evalúan también, ven que efectivamente se cumple esto. Siempre, pero ProEmpleo está súper bien calificada a nivel nacional porque siempre tiene un sistema de transparencia todo. O sea, de nuevo recurso, peso que recibimos, peso que comprobamos. Entonces, siempre los entregables son impecables. ¿Cómo se compone la fundación? ¿Quiénes la dirigen? Tú estás a cargo, pues, ya sé, pero ¿hay algún tipo de consejo? Hay un consejo nacional de la Red ProEmpleo, que son empresarios fundadores y hay un consejo local. En este caso, mi consejo directivo lo compone como presidente José Ignacio Morales Noriega, como tesorero Jorge Zúcar y como secretario Luis Fernando Gómez. Que ahora está en la Secretaría del Ayuntamiento, no debe tener mucho tiempo, pero bueno, también todos ellos empresarios. Oye, es Fundación ProEmpleo León. Así es. ¿Y en el resto del Estado? ¿Hay posibilidades de que crezcan? Fíjate que nosotros atendemos al Estado también. Estamos anclados en León y la población de León es enorme. ¿Llegan gente de otros municipios? Sí, llegan, por supuesto. Tenemos gente de todas las partes del Estado y también, por ejemplo, de los muy cercanos, Manuel Doblado, San Pancho, Purísima, Silao, es prácticamente todo. Ya casi todos, la misma ciudad. Ya casi, es una metropolitana, ¿no? Y sí, sí atendemos proyectos. Bueno, me faltaría que me dijeras y nos dijeras aquí, nos están escuchando, cómo contactar a ProEmpleo, dónde están sus oficinas, cómo hace alguien para entrar en un primer contacto. Así es. Nuestra página web es www.proempleoleon.org.mx El correo de atención es informes, arroba, proempleoleon.org.mx Nuestro teléfono en conmutadores, 717-2515. Allí pueden estar viendo la preinscripción para que pongan datos básicos para que nosotros nos pongamos en contacto con ustedes. Ahí dice, elige el taller de los horarios que tenemos disponibles para las próximas fechas. La gente elige y se va apartando el lugar. Tenemos cada vez más sobrecupo, no sobrecupo, perdón, cada vez más... Más demanda. Más demanda y entonces tenemos que estar recorriendo fechas. Entonces, sí es padre que... Además, estrenando unas instalaciones nuevas que el otro día estuvimos por ahí. Así es, muy, muy bonita. Estamos muy contentos. Estamos ahí en Paseo de los Enzontles 204, Colonia San Isidro. Y bueno, pues, bienvenidos todos, ¿no? Bien, con sus 600 pesos por delante. Si alguien no puede, ¿qué hace? Lo vemos el caso, ¿no? Y sabemos que si no lo pagas, no lo valoras. Y 600 pesos para desarrollar un negocio, si no tienes para invertirlo, no tienes para abrir un negocio. ¿No? Es así, tan duro como eso. Entonces, bueno, se ve el caso muy particular y se platica con la persona. Bueno, muy bien. Pues, seguiremos en contacto, ¿te parece? Encantada. Para ver las actividades que vayan teniendo con esta feria de octubre. Te vamos a invitar. 2 de octubre, no se olvide. No se olvide, no lo olvides. Marta Alicia. Gracias. Y a Lomas Horner, la directora de ProEmpleo León. Es un gusto tenerla aquí y saber de estas opciones que pueden ser muy importantes para cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias, Fernando. Vamos a continuar. Gracias.